Hola amigos del Show de Lordani, estamos en la final, recién ganó Tainé, una batalla muy pesutita, le ganó al mejor, vive ese mejor, y bueno, ahora tenemos la final de la final, participaron 32 skaters de todas partes de Buenos Aires, de Salta, de Norte Plata, de Córdoba, todos los finales, hoy se termina esto, hasta el próximo evento. Lucas Gereto-Bursaco contra Tainé, llegó escalando, tiene escalando un poco de calladito, llegó a la final, bueno, vamos a empezar las reglas, ya lo saben, pila, papel, tijera, Miguel, Tainé, allí está, y que gane el mejor, guacho. 140, 140, vamos, Tainé. ¡Gordani está en el cuerpo, ¡Gordani! ¡Gordani está en el cuerpo, ¡Gordani está en el cuerpo! ¡Gordani está en el cuerpo, guacho, 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 gu ¡Gracias! 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 Guacho ¡Mandinas Correa! ¡Gracias!